¿Qué opinan acerca de que se abra una nueva cuarentena obligatoria en Osorno por el aumento de los casos en el 18 de septiembre? Me parece bien, bueno nosotros somos de Santiago, no somos de acá, y la verdad que tienen que aprender que en Santiago estuvimos casi cuatro meses en cuarentena, estamos todavía, y la verdad que no se ve nada en blanco. Yo creo que sería muy bueno, y aterríamos más tranquilos todos. Yo creo que está bien porque de verdad han aumentado los contagios ahora últimamente, así que yo creo que una medida de protegernos sería buena. Me parece excelente al menos, porque estoy volviendo a ver que se están abriendo casos y de hecho se aumentaron como 40 en esta semana o la anterior, entonces yo lo encuentro perfecto. Sí que está bien igual porque se está descontrolando esto y las personas se están despreocupando de su salud y va a volver un rebrote grande. Yo encuentro que estaría bien, entre mal, pero no sería muy amigable. Yo creo que estaría bien, pero no como estaba implementada antes. Que se haga así, por un tiempo sí, porque no tanto como otra vez. Me parece bien, sí, porque el aumento de casos se dio justamente porque se habían relajado mucho, entonces tomar medidas de nuevo probablemente provoque el mismo efecto. Va a ser extraño igual porque estamos como subimos, bajamos, subimos, bajamos, pero al final igual por lo menos mientras no se encuentre una cura, es como la salida en sí que se dio, es como la más factible. Yo digo que la cuarentena obligatoria igual sería un buen método de prevención para que no se siga expandiendo la cepa de coronavirus, tanto la cepa agresiva como la pasiva. Y sería una buena medida tomar acá en el horno porque la gente en sí no toma muchas precauciones.